Buenas tardes a todos, vamos a continuar con nuestro curso de laboratorio de termodinámica, ya la optimización, veremos la terminación del tema de entalpía, que son cuestiones experimentales o cuestiones prácticas, ya no vamos a revisar cosas de la teoría sobre la definición de la entalpía, ¿de acuerdo? ¿Dudas, preguntas hasta el momento? No, creo que todo bien. Ok, entonces voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, por favor. Sí. Gracias. Entonces, la sesión pasada terminamos de revisar este concepto que es entalpía y que comentamos, la entalpía, única y exclusivamente cuando un proceso es a presión constante, es igual al calor. ¿Dudas? Ese procedimiento tranquilo es más común. No, profesor. Ok. ¿Los demás? Tampoco. Ok. Entonces, este potencial termodinámico, en la mayoría de los químicos, nos es de mucha utilidad, precisamente porque el proceso se genera, o los procesos que estudiamos, que podemos estudiar con este potencial termodinámico, la mayoría de esos procesos ocurre a presión constante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando nosotros queremos estudiar una reacción química, un cambio de estado, como sea una fusión, una ebullición, esos procesos, si nosotros lo estudiamos en un recipiente abierto a la atmósfera, prácticamente lo que decimos es que ocurre a presión constante. De ahí que sea tan importante para la química el potencial termodinámico conocido como entalpía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo medimos eso? ¿Cómo analizamos los cambios energéticos en una reacción química, en un cambio de estado? Lo analizamos con este equipo que se llama calorímetro. ¿De acuerdo? Si ustedes lo quisieran ver en el laboratorio, prácticamente ven una caja. No se ve algo así más interesante, no tiene gran chiste por fuera, ¿no? De hecho, una bomba calorimétrica puede ser inclusive un vaso Duarte. Lo voy a comentar más adelante. ¿De acuerdo? Pero ahí ustedes lo están viendo en pantalla, diferentes calorímetros, prácticamente es un armatozco, ¿no? Una armazón muy grande. Estos son de los primeros calorímetros. Vean que son varios recipientes concéntricos, uno detrás de otro, uno dentro de otro. ¿Ok? Este, ¿de acuerdo? Están viendo varios calorímetros. El que me interesaba comentarles es este. Este de aquí, el principio básico de este tipo de equipos es que hay un recipiente que tiene agua. Ese es el principal funcionamiento, la principal característica. Es un recipiente muy grande, que está cerrado, que está sellado, y que adentro tiene dos recipientes. Uno, donde va a pasar lo que nosotros queremos estudiar, y otro, que tiene adentro ese recipiente de estudio, el otro más grande, tiene agua. Simplemente hay. Y lo que analicemos es el cambio de la temperatura de esta agua, debido a lo que nosotros queremos estudiar. Puede ser una reacción química, puede ser, por ejemplo, un tipo de reacción química como combustión, puede ser un cambio de estado, puede ser la formación del compuesto, puede ser la absorción, puede ser la formación de agresos de diferentes agregados moleculares, etcétera. Todo proceso, nosotros lo podemos estudiar energéticamente a partir del calorímetro. ¿Cuánto me cuesta energéticamente que un producto se forme, que un reactivo se consuma? ¿Cuánto me cuesta que una superficie esté recubierta? ¿Cuánto me cuesta que una molécula líquida pase de líquido a vapor? Por eso, esos gastos energéticos, nosotros los podemos medir con el calorímetro. ¿Por qué? Porque adentro, en este recipiente que está rosita, pasa algo, cualquier proceso que ustedes se imaginen, y afuera lo que va a pasar es que el agua va a cambiar su temperatura. Ese cambio de temperatura nosotros lo relacionamos con lo que ha pasado adentro. ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Bueno, bueno, gracias. ¿Mande? ¿Mande? No los escucho bien algunos, ¿eh? Decían que no, maestro. Ok, gracias. Muy bien, entonces, calorímetro. Calorímetro. ¿Dudas en cómo funciona? ¿Seguros? El objetivo principal es medir. El objetivo principal es medir un intercambio de energía a través del cambio de temperatura de un líquido. Eso es lo básico. Entonces, nosotros podemos estudiar el cambio de la entalpía en el sistema, por ejemplo. O sea, cuando nosotros ocupamos un colorímetro y queremos estudiar un proceso, déjenme ponerle una ecuación. Entonces, tenemos un cambio en la entalpía del sistema, ¿ok? El sistema, ¿qué es? Es todo esto, ¿ok? De manera sistemática, nosotros lo podemos representar como que el cambio de todo el sistema, de la entalpía de todo el sistema, es el cambio de la entalpía debido al proceso, principalmente el proceso que nosotros queremos estudiar, más el cambio de la entalpía de líquido de estudio. El líquido donde hay un cambio en la temperatura, en este caso, agua, que generalmente lo expone. Y, vean ustedes, nosotros tenemos adentro, en lo moradita, el proceso. Afuera, en lo azul, el líquido. Pero, 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 nosotros tenemos estas conexiones, tenemos que el recipiente es un metal o es un sólido, y ese también puede recibir o ceder energía. El termómetro puede ceder o recibir energía. Las paredes internas, todas estas paredes internas, no la exterior, las paredes internas, pueden recibir o ceder energía. Entonces, todo eso, todo lo que no es ni el líquido, ni lo que está pasando en el interior, así como, por ejemplo, el aire que también puede estar aquí, no sé, todas esas piezas que quedan adicionales, se suman en un cambio entálpico del calorímetro. ¿Dudas? No, profe. No, profe. Ok. ¿Cuál es la otra característica fundamental del calorímetro? Aquí, y aquí va a depender de esta característica, va a depender si un calorímetro es de mejor o de peor calidad. La característica que nosotros le pedimos a un calorímetro es que no intercambie energía con los alrededores. Entonces, con lo que está fuera de este recipiente, no debe intercambiar energía. ¿Por qué queremos eso? Fíjense. Si nosotros tenemos esta ecuación, que es la ecuación fundamental del calorímetro, por ejemplo, sea el proceso una fusión, que es lo más común, ¿no? Para investigar la entalpía de fusión de un objeto, ¿no? Entonces, esto de aquí va a ser entalpía de fusión. Y esto es lo que queremos nosotros investigar, ¿ok? Es lo que nosotros queremos investigar. Ahora, el fabricante o nosotros, con un correo, les voy a decir al final, podríamos obtener el delta H del calorímetro. Pero nosotros ya sabemos, a estas alturas, recordando esta presentación, ¿eso ya se los había enviado o no se los he enviado? No, es lo que yo sepano. No, creo que no. Ok, es para corregir eso, ¿ok? Nosotros sabemos que cualquier delta H es un CP por un delta T. Por ejemplo, en el caso del calorímetro, calorímetro, el delta H del calorímetro va a ser el CP del calorímetro, calorímetro, por el cambio de temperatura del calorímetro, calorímetro, ¿ok? En el caso del líquido, que también es una variable que nosotros conocemos, cosa que nosotros podríamos conocer. En el caso del líquido, un momentito, lo mismo, aquí vamos a ponerle subíndice, calorímetro, a lo milímetro. En el caso del líquido, exactamente lo mismo. El delta H del líquido es igual al CP de líquido por el cambio en la temperatura del líquido. Ahora, hasta aquí, o sea, nosotros, por ejemplo, si el proceso fuera una fusión, eso es lo que nosotros queremos saber. Aquí, en este punto, en esta variable, hay algo que no conocemos. Nosotros podemos medir las temperaturas de cambio, que es por eso están los termómetros en los calorímetros, para poder medir estas delta T, ¿ok? Esta delta T del calorímetro es la misma que en el caso del líquido. Y si el líquido es agua, nosotros ya sabemos cuál es el CP de líquido, ¿ok? En el caso de que estemos ocupando un calorímetro que ya ya se haya caracterizado, que sea bueno, que alguien más haya medido el CP, ok, entonces el CP ya lo tenemos. Entonces, ya tenemos CP, ya tenemos delta T, esto quiere decir que tenemos delta H de líquido, delta H del calorímetro, no tenemos el delta H de fusión. Para que solamente ocupemos esta ecuación, ¿qué debe de pasar con esta variable? Ya han visto grados de libertad, ¿verdad? En álgebra. En álgebra, creo que no, ¿no es lo de límites de cálculo? No, 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 grados de libertad. Ay, no me acuerdo, profe, creo que no. A un sistema de ecuaciones, ¿cuántas, ¿cuántos grados de libertad debe de tener un sistema de ecuaciones para que lo puedan resolver? O sea, si yo tengo esta ecuación donde tengo cuatro variables para que la ecuación la pueda resolver, ¿cuántas deben de ser incógnitas y cuántas deben de ser datos? ¿cuántas deben partido con ¿cuántas puedengebaut de un sistema se incoge tienen de ser datos? no prof y los demás deben ser datos correcto gracias entonces fíjense exactamente Axel para que una ecuación se pueda resolver el número de ecuaciones tiene que ser igual al número de incógnitas si nosotros ya tenemos una incógnita y no tenemos más ecuaciones este dato lo tenemos que conocer no puede ser otra incógnita más si nosotros no conociéramos el delta H del sistema esta ecuación ya no nos sirve y necesitaríamos otra ecuación, ¿sí lo ven? no, 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 no ¿Damos el tema por visto o qué está pasando? ¿No me escuchan? ¿Se escucha? No, prof. Es que no escuché qué preguntar. Perdón. ¿No se escucha bien? ¿Se corta mi audio? Ah, un poquito. Ahorita que hizo una pregunta, como que no. Vuelvo a repetir. ¿Me escuchan? Sí. Ok. La pregunta es... Si el delta H del sistema no lo conocemos, ¿podemos resolver con esta ecuación, podemos calcular el delta H de fusión? Si es una incógnita, pues no. Necesitaríamos otra ecuación. Ok. ¿Todos observan lo mismo? Sí. Ok. Entonces, para resolver eso... ¿Se escucha? Ok. Gracias. Para resolver eso, el fabricante, un buen calorímetro debe de tener paredes adiabáticas. Si las paredes son adiabáticas, ¿qué pasa con el flujo de energía en forma de calor del sistema hacia los alrededores? No hay. No hay. Correcto. Entonces, el calor del sistema es igual con cero. Si el proceso se está realizando a presión constante, ¿esto también qué nos dice del delta H del sistema? ¿Qué pasa con el flujo? De Selina, no sé si respondiste a lo del delta H del sistema o al calor. El calor, ok Entonces el calor es cero ¿Y qué pasa con el delta H del sistema? Si el calor del sistema es cero Igual es cero Correctamente Eso quiere decir Que a pesar de que hay intercambio de calor Entre el proceso, el líquido y el calorímetro Entre ellos tres Pueden cederse y transferirse energía Hacia afuera No debe de haber transferencia En la medida que ustedes El calorímetro con el que trabajan Es de mejor calidad Esa transferencia tiende a ser Ese es el requisito teórico Para poder analizar cambios energéticos Con este tipo de equipos ¿Dudas? No, profe, creo que no Gracias Entonces si el delta H de fusión es cero Digo, perdón Si el delta H del sistema es cero Entonces Esto quiere decir Que solamente tenemos Una ecuación Y una incógnita ¿Están de acuerdo? Sí Sí Sí, profe Ok Entonces Esto pasa para cualquier tipo de proceso No solamente No necesariamente tiene que ser el delta H de fusión Esto puede ser Esto puede ser un delta H de Cambio de estado Que son de los más comunes a analizar en este tipo de equipos Cambio de estado Puede ser Combustión Puede ser Este Reacción En general Y todos es lo mismo Es Nosotros queremos analizar Este delta H del proceso Y nosotros Vamos a saber Porque nosotros vamos a medir temperatura El delta H del líquido Y el del calorímetro Por ejemplo En el caso general Otra vez retomando esta ecuación Entonces el delta H del sistema Recuerden Para los calorímetros Tiene que ser de cero Si no es de cero Este está fallando el calorímetro Esto lo vamos a poder pasar Nosotros ya sabemos que delta H es igual a Cp delta T Sea El caso alegre Es decir Sea Cp independiente Independiente De temperatura Entonces el delta H del proceso Va a ser igual Al Cp Al Cp del proceso Por un delta T De temperaturas En un momento Un delta T Y este delta T va a ser el mismo en todos Temperatura inicial menos temperatura final ¿No? Para también poner eso Efectar Ecuación Delta T Es igual a Temperatura Final Menos Temperatura Inicial El delta H de líquido Lo mismo Si el Cp es independiente Nada más es el Cp De líquido Y en el caso del calorímetro Lo mismo Ah, perdón Y aquí falta el delta T Y en el caso del calorímetro Lo mismo Que ya habíamos comentado anteriormente ¿No? Sería el Cp Del calorímetro Por el mismo delta T Y por ejemplo Si nosotros Lo que queremos saber Es el Cp del proceso Es decir El Cp De la reacción De la combustión Del cambio de estado Por ejemplo La fusión Basta con despejar esta ecuación De tal forma Que nosotros tendríamos A ver Vamos a despejarla Esto va a ser igual con Menos esto Menos y menos Y finalmente Tendríamos que El Cp del proceso Ahí Es igual a Ecuación Esto de aquí Entre el delta T Ok Ahora si nosotros Por tanto El Cp del proceso Es Si nosotros Desconociéramos Si Cp del calorímetro Fuera desconocido Lo que nosotros Podemos analizar Como proceso El proceso Se define O definimos nosotros Un proceso De calentamiento De agua O sea Que quiere decir Que en el calorímetro En lugar de poner Algo para que reaccione Algo para que se oxide Algo para que cambie de estado Le ponemos agua A una temperatura distinta Afuera también va a haber agua Pero fría Entonces Nosotros metemos Agua caliente Ahí está En el baño Hay agua fría Y va a haber un cambio De temperaturas Como nosotros Vamos a conocer El Cp Ahora del proceso Porque es Por ejemplo En el caso De que no sepamos El Cp del calorímetro Esto se vuelve De esta manera Lo voy a copiar Desde acá Sería el Cp Del agua O de líquido Mismo líquido Pero este Delta T Es inverso Porque Si bien El calorímetro Va de temperatura baja Arriba El líquido Que nosotros ponemos Es más caliente Entonces Va de temperatura alta A baja Entonces nada más Es un menos Delta T Y Estos dos Nosotros lo conoceríamos ¿Por qué? Porque el Cp de líquido Es el mismo El Delta T Solamente cambió Este Evidentemente Esto Si nosotros Si nosotros Hacemos la suma aquí Esto nos daría Este Cero ¿Verdad? No es un menos Delta T ¿Ok? Son temperaturas Distintas Este Este análisis De las temperaturas Se los puse aquí ¿Ok? Esto Ya Este Les pido que ustedes Lo revisen Aquí está precisamente ¿Qué pasa con Con la temperatura ¿Ok? De líquido Nada más es cuestión De identificar De medir las temperaturas De los líquidos Antes y después Pero bueno Es un Delta T Distinto Perdón A mí me equivoqué Es un Delta T Uno Y este sería Un Delta T Dos El Delta T Dos Es el del equipo ¿Ok? El del calorímetro El Delta T Uno Es el del líquido Que va a suceder Un cambio de temperaturas Entonces Nosotros vamos a saber Este de aquí Este también Lo vamos a saber Y lo único Que no conoceríamos Sería el CP Del calorímetro Para ese caso Entonces El CP Del calorímetro Sería igual A menos Todo esto ¿No? Ahí está Y igual Solo Solamente es cuestión De pasar Dividiendo El Delta T Para conocer Directamente El CP Del equipo Y ahí está Si ustedes Están trabajando Con un calorímetro Del que desconocen Su CP Es muy fácil Obtenerla Experimentalmente Porque solamente En lugar de ponerle algo Para que cambie de estado O reaccione Ponen agua A una temperatura distinta Y estas cosas Y estas cosas Van a llegar A un estado De equilibrio ¿De acuerdo? Y entonces El CP Nos ayuda A analizar Principalmente Cambios de estado O reacciones Y nosotros Y nosotros Podemos conocer El gasto energético En este cambio De estado O en esa reacción Con un calorímetro Ese cambio Esa cantidad De energía Necesaria Nosotros La obtenemos Ya experimentalmente Con esta ecuación Y en el caso De que no tuviéramos El CP Del calorímetro Con esta otra ecuación Pero prácticamente Que vean El principio La ecuación básica De operación No es ni siquiera Esta ¿No? Es Ya es más simplificada Es esa de aquí ¿Dudas? No, profe ¿Ven que realmente Está bien sencillo La parte experimental La ecuación Es muy básica Hay un delta H Del proceso De lo que yo quiero estudiar Hay un líquido Que va a cambiar Su temperatura Y el calorímetro También Cambia su temperatura Porque es un objeto Tiene molécula Entonces Yo necesito Saber estas dos cosas Para despejar Y calcular esto En el caso De que no tenga El calorímetro Lo que El proceso Nada más Es un calentamiento O un enfriamiento De agua ¿Dudas? ¿Con el principio De operación? No, profe No, profe Ahora ¿Cuáles son las particularidades De este tipo De equipos? Lo primero Que realmente Hay un buen sello Fíjense aquí En esta imagen Se ve este Color naranja ¿Si lo observan? ¿Si lo logran ver? Sí, profe ¿Eso de ahí Es aire Vean que es Un recipiente Gordote Que tiene dentro Otro recipiente Y entre esos dos recipientes Hay aire Ese aire Se deja O esa Ese espacio Se deja Con aire Porque el aire Es un Es de los pésimos Transmisores De energía Su Su capacidad De transferir energía Es muy baja Por eso Se prefiere Que haya un espacio Hueco Y de hecho Estos vasos Duar O deuar Como los llaman Precisamente Son esos Son espacios Huecos Déjenme un momento Vaso Duar Fíjense A ver Aquí no dice ¿Qué es lo que tiene? Esto de aquí Esto de aquí En el caso De los Duar En lo Ahí sí lo que se trata De hacer es No que haya aire Sino más bien Que haya vacío Porque la ausencia De moléculas Todavía es peor Conductor de energía O conductor de calor Que el aire ¿De acuerdo? En el mejor de los casos En el calorímetro En un momento Esto de aquí Se va a generar vacío El problema Es que Si nosotros Generáramos vacío ahí Nosotros podemos Poner en ebullición El agua Por eso No se prefiere El vacío Puede ser una opción En algunos experimentos Cambiando líquido Pero en este tipo De calorímetro Se prefiere Aire ¿De acuerdo? Para que La transferencia energética Sea la peor Y de hecho Si ustedes Ven aquí Si alcanzan a leer Lo que dice aquí El material Del que está hecho El calorímetro La parte exterior Debe de ser Un material Aislante Térmico ¿De acuerdo? Ya sea una espuma Ya sea un material No sé Cerámico Que tenga mucho aire Adentro Precisamente Para evitar Y evitar Y retener Y retener La mayor cantidad De energía Que sea posible Ya lo de adentro Eso no importa Que sea Puede ser El metal De la peor calidad Que ustedes gusten Y manden Pero este Lo importante Son las paredes ¿Dudas? No, perfecto En el caso De reacciones químicas Ahí sí vamos A necesitar Que el recipiente Más interno Este Sea totalmente Hermético ¿Por qué? Porque nosotros Queremos analizar Una reacción química Donde se forman Donde se cambia La materia ¿No? Si eso No es hermético Si puedes Escaparse gas Entonces nosotros No podríamos medir No podríamos tener La reacción Tal cual es Porque había Un cambio de materia Que no consideraría El sistema Y eso Este Va a cambiar La energía Que se puede transmitir ¿De acuerdo? Entonces en ese caso Es muy importante Muy importante Que esté Sellado Ok Eh Se ve Se ve Se ve Ok Este Es uno de los calorímetros Más sencillos Vean Es exactamente Lo mismo Nosotros podemos Poner aquí adentro De un vasito De unicel Este Algún objeto Que pueda cambiar Su estado de agregación Adentro Y nosotros Medimos La temperatura De líquido Que está En el vasito Ok Nosotros Necesitamos Como una ampolleta Algo más chiquitito En donde vamos A meter Nosotros Eh La substancia Que queremos Analizar Su cambio de estado Su reacción química Y con el vasito De precipitados El unicel Es Un aislante térmico Claro Este no se ocupa En la investigación Pero de manera Pedagógica O como un experimento En casa Es precisamente Lo que Algunos de ustedes Están haciendo Y de hecho Lo que Algunos de ustedes Están haciendo Es Medir La Capacidad energética De los alimentos Que es Queman ustedes algo Transfieren la energía De ese alimento A un líquido Miden la temperatura Y con estas ecuaciones Obtienen El CP En este caso El CP Del alimento Sería la capacidad Calorífica O las calorías Este Del alimento ¿Dudas? No, profe No, profe Gracias Entonces El principio Es el mismo Yo tengo Algo Que va a cambiar Un proceso Y necesito Algo Con el Que reciba Esa energía O que ceda Esa energía Y medirle La temperatura A esta cosa Para que yo pueda Relacionar El cambio De temperatura De esta cosa Con el proceso Que yo estoy estudiando Es el mismo Y la ecuación Siempre Es la misma Evidentemente Para el caso De Los compañeros Que están analizando La capacidad Calorífica De los alimentos El delta H Del sistema No es cero El delta H Del calorímetro Se tendría Que medir En el caso De ustedes Lo que yo les pido Es que asuman Que el delta H Del sistema Si es cero No es correcto Pero es Solamente Por cuestión Pedagógica De acuerdo De tal forma Que su ecuación Es el delta H De combustión De aquí Lo que ustedes Necesitan sacar Es el CP El cambio En la temperatura Lo relacionan Precisamente Con el delta H Del líquido Y tendrían Que analizar El delta H Del calorímetro Como En su calorímetro En su Recipiente Que están ocupando Para calentar O calentar El agua Con alimento Necesitan Ustedes Poner No verdad Que en el caso Sería muy complicado Obtener El delta H Del calorímetro Lo pueden aproximar A cero Tal forma Que nada más Les quede Que Lo que el líquido Se calentó Es lo que El alimento Generó De energía En combustión Los errores Van a estar En que El sistema No está Aestrado Completamente Y que no sabemos Cuál es el CP De calorímetro Pero Son errores Que se deben A las condiciones Experimentales No a ustedes Porque no podemos Tener las mejores Condiciones Experimentales ¿Dudas? No Ok Una última cosa Y quizás De las más Importantes Es que cuando Se está midiendo La temperatura La tienen que Tienen que medir La temperatura En función Del tiempo ¿De acuerdo? Porque A ver si puedo Dibujar Por acá A ver aquí En ese programa ¿Por qué? Porque cuando Ustedes Por ejemplo Supongamos ¿No? Ay caramba Esta es la Temperatura Y este va a ser El tiempo ¿No? Entonces Digamos que A este tiempo Este Se da la reacción Química ¿No? Se da la reacción Bueno La reacción Entonces Esto de aquí Va a venir Calentándose Calentándose Luego va a pasar La reacción Química Se va A mantener Así en el tiempo Y luego se van Volver a empezar A enfriar ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el sistema Ninguna pared Es realmente Adiabático Entonces Ustedes necesitan Medirlo en el tiempo ¿Para qué? Para que la temperatura Que ustedes Ocupen Sea Este promedio El promedio De todos Estos datos Nada más ¿Dudas? No, profe Seguros ¿En dónde te quedaste Fernando? Lo del tiempo Ok Lo que les comentaba Es que Cuando ustedes Estén registrando Las temperaturas Y estén Ocupando un calorímetro Tienen que registrar La temperatura En función del tiempo ¿Por qué? Porque va a ir cambiando La temperatura Entonces Ustedes necesitan Registrar Todas esas temperaturas Que se hayan mantenido Constantes Y esa es la temperatura De trabajo Ok Por ejemplo Fíjense Vamos a tener Aquí Que analicemos La temperatura De fusión Vamos a analizar La temperatura De fusión O La energía De fusión De un sólido Entonces El sólido Otra vez Temperatura Temperatura Tiempo Entonces Lo que vamos a ver Es que Viene así La temperatura Del sólido No vamos a registrar Cambio Y empieza a haber Transferencia De energía Va a empezar A cambiar A cambiar A cambiar A cambiar Hasta que Vuelva a llegar A un punto De equilibrio En la parte Inicial De la gráfica Empezó La fusión Del líquido Y en la En esta zona Se empezó A calentar El líquido Del sólido Que se fundió Y ya luego Vuelve a llegar A un estado De equilibrio Todo el sistema Las temperaturas De trabajo De un momento Sería Esta de aquí Y esta de acá Esta Pero El promedio De las temperaturas Que registraron Ustedes En esta zona Plana De la gráfica Temperatura En función Del tiempo Y el promedio De las temperaturas De esta zona Plana De esta gráfica Son Serían El delta T Del sólido ¿Dudas? ¿Dudas? No, profe Ok ¿Seguras? Sí, profe Pues bueno Entonces Si no hay más dudas Esos son todos Los temas Del curso Sé que no vimos Las últimas prácticas Pero El principio De las últimas prácticas Es En esta ecuación Este potencial Termodinámico Conocido como Entalpía Que nos permite Analizar Los condios energéticos En procesos Físicos O químicos ¿De acuerdo? Ok Muy bien Entonces No Este Aquí vamos a dejar La clase Voy a dejar De grabar Y él Pegar Por ahí No